Parecíamos al comenzar la policía detenida a un hombre en Castelisbal, en Barcelona, después de que haya confesado que había matado a su mujer. Podemos cambiar de canal. La que hace años ha sido asesinada presuntamente por su pareja. Él la mató a cuchilladas en Amoralla, en Valencia, así que con ella ya son mil, mil nada menos. Podemos mirar hacia otro lado, hasta que nos toca de cerca. Tu indiferencia también nos mata. ¡Estamos contigo! ¡No miramos hacia otro lado! ¡No seas cómplice! ¡Da la cara! ¡Digamos no a la indiferencia! ¡Necesitas tu ayuda! ¡Protégela! ¡Denuncia!